Agosto de 2016, dos ciclistas fallecían atropellados en este punto kilométrico por un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia. Según la DGT, en los 10 últimos años, 25 ciclistas han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras aragonesas. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. ¿Qué tal amanece hoy el día para salir a la carretera? Pues hoy mejor que ayer, porque hay un buen chaparrón que buena falta hacer. Es decir, que cuando llueve no sale con la bicicleta. Es muy peligroso. Practicamos deporte por afición y tampoco es cuestión de salir a Ries del Harte y además lloviendo. Salgo con mis compañeros de Club Ciclista Actur y tenemos salidas los martes, jueves, sábados y domingos. 25 años ya. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos faltan por venir? Pues no lo sé cuántos. Bueno, no lo sé. ¿Ah, no sabéis cuántos quedáis? No, no, porque... Trabaja yo, porque me coincide que tengo fiestas. Claro, aquí se queda martes y jueves entre semana y el que pueda aparecer, que aparece. Que no sé, como... Y sábados y domingos también. Sábados y domingos. Buenos días. Los que tienen más tiempo vienen martes y jueves. Hablas por jubilados. Por ejemplo. ¿Se desayuna fuerte o no? No, yo normal. Normal. Un café, algo con las nueces, un poco de bizcocho. Nosotros, por ejemplo, hacemos 100 kilómetros, nos tomamos un café con leche y nos bajamos. A ritmo, vale, pero... 100 kilómetros. Pero esto es como todo. Al principio, cuando empiezas, dices, jo, pues si llegaré yo a fuera. Y hemos hecho las quebrantagüesos, hemos hecho infinidad de pruebas. Aquí se pone una hora máxima de salida, es decir, el que no esté a tal hora... Se esperan cinco minutos de cortesía. Ah, cinco minutos de cortesía. Parece mentira que una persona formada como Jim Bivis... ¿Qué te ha pasado? Que te van a echar la bronca. Se estábamos esperando. Ya sabía yo que alguno me diría aquí algo. Ya nos podemos ir. ¡Meteros al arcén! No hay competencia, ¿no, Alberto? Con otros grupos que se van formando... Sí, para la edad que tenemos ya no vale picarte. Pero para qué. Hay que disfrutar. ¿Cuáles son, en este caso, las normas de circulación? ¿Las obligaciones que tenéis que cumplir los ciclistas a la hora de transitar por este tipo de carreteras? En sí, las autovías están prohibidas para los ciclistas, ¿no? Lo que pasa es que también hay algunos tramos que no hay una vía alternativa... ...y entonces sí que te permite la ley el usar la autovía. Siempre en grupos de dos, en paralelo. Y si es autovía, pues tenemos que ir obligatoriamente por ahí. Por la autovía hacia Huesca no nos podemos meter. En cuanto a la estética, la vestimenta que tienes que llevar, ¿obligatorio casco? Lo que sí es conveniente llevar luces de posición para que se te vea... ¿Esta de aquí? Sí. Lo que es los camiones y los coches. Que os vean es clave. Sí, sí. Porque ahora está de moda el color negro y el color negro no se ve en carretera. O sea, te pega el susto. O sea, hay que llevar amarillo, rojos... ¿Qué pasa? Oye, ni vos. Cansado, ya voy cansado. Ya. Os he visto por cierto que os parabais en un estopal al entrar en la rotonda. Es que somos un vehículo. También tenéis que cumplir el... Sí, 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 sí. Y semáforos y todo, somos un vehículo, todo. Y un ceda al paso, todo. Que tenía que concienciar a la gente, que es que no lo saben. Cuando vamos un grupo de ciclistas y entrar primero, tenemos preferencia a los demás. Que somos un grupo. Sí, es como un vehículo. Exactamente. Pues eso es un peligro que tenemos y como tenemos tanto miedo porque nos ha pasado tanta vez... La ley para nosotros la vemos muy lása. Los dos compañeros que murieron a la entrada de Botorrita, pues esos señores iban en condiciones que no eran para conducir. Han destruido tres familias y seguramente esos señores dentro de poco saldrán a la calle. Tendría que estar más penado, más penalizado y más castigado. Penas fuertes y sin remisión. De vez en cuando hay que pinchar. Esto de una sirga de los camiones, de las ruedas. Sí, sí, sí. Y los perillos, señor, de la cubierta. Los arcenes no están muy limpios. Por muchos sitios no están muy limpios. Ahora vamos para allá, para almorzar. Bueno, pues aquí la Guardia de Cilmar de una vez nos ha dicho que es por el arcen. A ver, que me expliquen a mí cómo vamos por el arcen por ahí. Cuando vamos hacia Azuera, ya ves cómo está el arcen. Hecho un asco. El problema es que no tiene mantenimiento. El problema es que los ayuntamientos pidieron a demarcación de carreteras que ellos iban a gestionar tanto un kilómetro de entrada como un kilómetro de salida. Eso supone dinero. Entonces esto se supone que tiene que venir el ayuntamiento de Azuera y habilitarlo, limpiarlo y adecuarlo. Esta foto es del 2015. Bueno, yo no le hice ninguna denuncia. Le hice un escrito y luego lo mandé a la justicia de Aragón del 2014. Y esto sigue igual. En Aragón hay tres tramos que se denominan tramos protegidos para los ciclistas. Pues que los fines de semana esas vías, los automóviles que circulan por esas vías, tienen que ir a un máximo de velocidad de 50 por hora. Porque se supone que tienen preferencia los ciclistas para circular por ellas como rutas ciclables. Dicen que mantener la vigilancia por parte de la Guardia Civil nos ha comentado alguna vez que a veces no lo pueden hacer por falta de efectivos. ¿Os sentís un poco frágiles cuando salís con la bicicleta a la carretera a hacer lo que os gusta? Hombre, claro que es. Es que el cuerpo del ciclista es muy frágil. La carrocería. Podemos tener accidentes hasta entre nosotros mismos. Porque un pequeño roje que nos tenemos vamos al supermercado. Yo pienso que si a la parte de los conductores les exigimos que tengan responsabilidad, a los ciclistas también algunas veces tendrían que hacerles algunos controles. Hablamos de alcoholemia. Yo lo dejo ahí. Algunos cuando almorzamos tomamos un vaso, unos para muertos. Otros se toman, el vaso vino, el carajillo. Eso ocurre, lo habéis visto. En España falta mucha cultura todavía para los ciclistas, igual que los conductores. En cualquier país que vaya después de Europa se respeta mucho más a los ciclistas. He visto yo en diferentes comunidades que hay una placa que pone ciclista metro y medio. De hecho, la DGA lo podía poner en muchos sitios. No hay por aquí en Aragón ese tipo de señales. Aquí en Aragón no hay. Yo creo que otra cosa de las que falta es más zonas libres de circulación. Por ejemplo, han hecho la zona de Botorrita, que está muy bien, por la carretera Huesca. Está claro. Y faltan señales y todo. Habría que poner los sábados y domingos en la circulación de ciclistas. También sería cuestión de que esto fuera una asignatura en los colegios. En España y lo que es en Aragón hay un boom de ciclistas. Hay que tener bastante cuidado y bastante precaución, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros. Gracias.